Ya has oído la Gran Magnus. Coge tus cosas y ve a los embarcaderos. Le diré al Capitán Selko que es el momento y que prepare su lanza de atacantes. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Te guardamos un sitio en la nave de asalto? No. Señora, si quieres hablar sobre Tadeus en algún momento, estaré aquí. Tomo nota. Yo solo te lo digo. Perder a alguien es... Los muertos esperarán. Ve a ver al Capitán Selko. Llegaréis al Santuario Fragua en cosa de una hora. Dame una forma de destruir esa piedra de vinculación. Ya toca dar la vuelta a esto. Sin duda. ¿Consejos para un desembarco de combate? ¿No hiciste simulaciones en la Academia? Yo no... No fui a la... Mira, yo más bien entré en la guerra por pura suerte. Que te dure la suerte. Es una caída larga. ¿Eh? ¿Te vienes? Yo paso. El rollo de gritar al ataque no me va. No decimos eso. Ahora que lo pienso, no tenemos grito de guerra oficial. Y os reconcome, ¿eh? Pues a veces sí que me entran ganas de gritar algo. Entonces, ¿qué vas a hacer? No sé. Quedarme un poco más y darme una vuelta por aquí. Descubrir más pruebas de la intromisión de Lúcium en los secretos de estado de otros reinos. Y tal. Ver si a lo mejor tu jefa quiere enseñarme qué más chismes de vigilancia clandestina usáis para velar por nuestra seguridad sin nuestro consentimiento. No quiero. Vale, colega. Asaltar el Santuario Fragua. Es la hora, ¿eh? Pues sí. Estaba escribiendo a mi hermano antes de irnos. Sugiriendo que no nos cabe ninguna duda de que el reinado de terror de Rasharn está a punto de terminar. No sé si podría decírselo sin inmutarme en una llamada. Deberías tener confianza. Lo del Santuario Fragua significa que al fin vamos a poder llegar hasta Sandrak. Tienes toda la razón. Se me olvidaba lo mucho que tardo en escribir cartas. Tengo que repasarla y tachar los adverbios y la puntuación exótica. Mi difunto padre pensaba que el exceso de adverbios acabaría algún día con el lenguaje. Y no había mayor odio en su corazón que el que albergaba para los puntos y comas. Aún siento como me observa. Juzgando mis expresiones. Mi amor por las elipsis. Tal vez debería llamar a mi hermano desde la nave y ahorrarme el castigo. Son solo los nervios por entrar en combate. Tienes buen ojo, amigo. Tengo que dar consejo. Capitán, ¿está lista nuestra nave para ir a Oremén? Cuando ordenes, señor. Tiene el casco totalmente protegido contra la capa de tormenta. Nos acercaremos suavemente para dejarte en el santuario Fragua. No perdamos tiempo. Vamos. Seguiros arriba. ¡En marcha! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Aros de jane! ¡Aros de jane! ¡En marcha! ¡Gracias! 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 ¡Apúsi! ¡Gracias! 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 ¡Apúsi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se enseñará una debilidad en la piedra de vinculación? En teoría. Entonces no sabemos qué hacer una vez dentro. Supuse que improvisaríamos. ¿Querrás decir que improvisarías tú? Hay una custodia de Triarca bloqueando la entrada. Solo puedes pasar tú. Menos mal que he venido, señora. ¡Suscríbete al canal! Voy a reactivar los portales para el viaje de vuelta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Averigua cómo destruir la piedra de vinculación y vámonos de aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¿Señora? Aquí atrás, Jack. Toma. Este dosier es para ti. Mi informe sobre la época de Sandra como inmortal. Hay detalles clasificados aún. Sé que lo comprenderás. Esperaba algo más que un sumario. Que hablásemos de ello, ya sabes. Tendrá que valer. No. Me gusta hablar sobre Sandrak. Porque no me gusta recordarlo como amigo. Luchamos codo con codo durante treinta años, Jack. Yo dependía de él. Habría dado mi vida por la suya. Pero todo eso es pasado. No me hace ningún bien revivirlo. Pensar en ello podría suponer una misericordia que no puedo asumir. Ven. A ver el signo que trajiste del santuario, Fragua. Ah, claro. ¿Sientes los movimientos de la piedra de vinculación? Sí. Está claro que Sandrak está navegando la vorágine. Pero sus movimientos son... raros. Erráticos. Desgraciadamente, no podemos permitirnos enviar un destacamento. La mayor parte del ejército de las luces está en el frente y hacen falta allí. Tú, Zendara y Devin tendréis que enfrentaros a Sandrak. Bueno, con algo de ayuda. Mis contactos del gremio de comerciantes caleños nos dejaron un colosal en la rebelión de las naves trinchera. Nunca lo devolví. Tardaremos un poco en despertarlo. Lleva tiempo apartado del servicio activo. El capitán Selko es buen timonel, si no recuerdo mal. Y yo puedo guiarlo donde vaya Sandra acusando mi signo. Ese es el plan. Ahora, salvo que tengas alguna pregunta, eso es todo. Llevas ocultándome todo lo referente a que Sandrak fuera un inmortal desde el primer día. Me merezco algo más que un informe escrito por ti. Dime, Jack, si tuvieras una amistad muy íntima con quien compartieses una causa común durante mucho tiempo. Una visión de lo que es bueno, real y verdadero, y él la traicionase. Y a ti también. ¿Cómo te sentirías? ¿Querrías hablar de ello? ¿Podrías hablar de ello? Si alguien cono... Sí, desde luego. Tendría que saber cómo llegó la cosa hasta tal punto. Sandrak y yo éramos camaradas antes de que nacieras. Contra las haciendas de Calthus. Calthus. El rey marino usurpador. Los colosales de los pretendientes de Argiman. Incluso contra Rasharn, su patria. Pero un día se... negó a participar en una misión que podría haber supuesto el fin de la guerra. ¿Qué misión? Lee el informe. Ya estamos otra vez. Mira, lo que importa es que Sandrak tenía órdenes y las incumplió por pura soberbia. Tomó una decisión que nos ponía en peligro a los demás porque se creyó más listo. Ah, sí. La soberbia es algo fatal. Terrible. Por quebrantar sus juramentos hacia la Orden, lo exilié de vuelta a Rasharn como castigo. Pensando en que sus enemigos ancestrales de allí acabarían con él. Pues parece que no dio resultado. La verdad es que no. Vale. Tengo cuanto necesito, señora. Zendara y Devin ya deberían de haber vuelto. Saldréis todos para la vorágine por la mañana. Ah, una cosa más. La chica orémica. Kenzie. Quería hablar contigo cuando volvieses del santuario, Fragua. Creo que está un poco colada por ti. Sí, no sé si se limita solo a mí, señora. Gracias por ver el video.